la regaron el premio Free Victor, primer turno sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista el 9, tira cuerpo de ventaja sobre el 8, viene ganando torrino abierto el 11, más abierto viene haciendo al pared oeste el 12, en la cuarta ubicación por el centro de la pista ganando torrino el 14, los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros y con lucha de la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 12 pequeña ventaja sobre el 11, la tercera ubicación para el 14, en la cuarta colocación por dentro viene corriendo el 9 más atrás lo viene haciendo el 4 por el centro de la pista el 13, este viene precediendo el competidor número 6, enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes como puntero el 12 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 11, el 14, más abierto viene atropellando el 4 por dentro número 6 desde el fondo el 13 en larga carga el 3, descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco y va a ver Luis Celebrantira el 12, pequeña ventaja sobre el 4 viene atropellando por dentro el 6 en larga carga abierto el 3 descuentan los competidores los últimos 120 metros para el disco el 12 enseña el camino en su busca abierto el 4 por dentro tropeza el número 6 50 metros para el disco el 12 enseña el camino pocos metros se impone el 12 con clara ventaja la segunda ubicación por dentro el 6 dejando tercero al 4 y cruzaron el disco la segunda ubicación por dentro el 5 y cruzaron el disco la segunda ubicación por dentro el 5 y cruzaron el disco